Y ahí te va, chiquitita Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Qué risa me da A la sota y al caballo Le saco usted mi dinero Pero ay, ay, ay A la sota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Qué risa me da guitar solo Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer, Dios la perdone El caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Qué risa me da Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Pero ay, 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 ay Porque me comí un durazno De corazón colorado Pero ay, ay, ay Qué risa me da Música Música Un novio despuntado De la hacienda De la hacienda De la hacienda de un bono Pero ay, 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 ay Qué risa me da Un novio despuntado De la hacienda de un brullo Pero ay, 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 ay A más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Qué risa me da Música Ando buscando un novio Que del corral se salió Pero ay, 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 ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Qué risa me da Música Gracias Nos vemos